¿Qué es la atención que brindamos? Tratando de que aún en presencia de complicaciones o de situaciones extremas, tanto mamá o bebé tengan una buena salud durante el embarazo y que al nacimiento podamos concluir con una mamá sana y un bebé sano. Brindamos atención desde enfermedades maternas, enfermedades fetales, malformaciones congénitas y también hacemos el diagnóstico temprano de enfermedades como síndrome Down, el pronóstico temprano de preeclampsia, de parto prematuro, de restricción del crecimiento. De esta forma, al tener estos diagnósticos de manera muy temprana, nos da oportunidad de brindar a la paciente herramientas como alimentación, ejercicio, suplementos alimenticios, medicamentos, que nos permita evitar estas complicaciones. Este diagnóstico temprano también nos va a permitir brindar a las pacientes un tratamiento personalizado. No todas las pacientes tienen el mismo riesgo de complicaciones en el embarazo, así que se debe de individualizar el caso hablando de el número de consultas, hablando de los medicamentos que deben de tomar, el momento y la vía de interrupción del embarazo. Todo esto se va normando en función de estas herramientas que tenemos los médicos materno fetales para poder valorar cuál va a ser el mejor tratamiento para la paciente y cuál va a ser el mejor momento para el nacimiento de su bebé. Es muy importante acudir tanto con ginecólogo como con materno fetal. Aunque los ginecólogos les decía somos, perdón, los materno fetal somos ginecólogos de formación inicial y habitualmente no tenemos tanta experiencia, por ejemplo, en la realización de colposcopía, papanicola o detección temprana de otras enfermedades que van a la salud de la mujer como cáncer de mama, cáncer cervicuterino, climaterio, menopausia. Aunque todo eso lo sabemos, ya no es como nuestro punto fuerte. Entonces, por eso, todos los médicos, todas las pacientes deben de tener su ginecólogo de confianza y su médico materno fetal. El ginecólogo va a ser el encargado de la atención de la mujer durante toda su vida en cualquier etapa y el materno fetal estamos más dedicados a la atención durante los embarazos. Así como nosotros no tenemos la misma experiencia en otras enfermedades, algunos ginecólogos no tienen la misma experiencia en los embarazos, sobre todo cuando son de alto riesgo o en el diagnóstico prenatal. Por eso la importancia de uno y de otro. Ambos especialistas somos muy importantes para el tratamiento integral de las pacientes, pero los maternos fetales estamos más comprometidos y más especializados en la salud de la mujer embarazada y de su feto. Incluso un dicho que se maneja a nivel mundial de la medicina materno fetal es que somos los médicos de los fetos, aunque todavía no es una persona nacida. Ya se considera que desde dentro de la mamá requiere atención especializada y por los médicos encargados de esa atención somos nosotros. Bueno, como les mencionaba previamente, el ginecólogo está presente toda nuestra vida, desde la adolescencia hasta el climaterio, en todas las etapas de la mujer. Y el médico materno fetal es en el embarazo. Muchos ginecólogos están perfectamente preparados para la atención del embarazo. Sin embargo, cuando ya tenemos embarazos que se consideran de alto riesgo, lo ideal es acudir con un materno fetal. Cuando mamá tiene alguna enfermedad, diabetes, hipertensión, preeclampsia, enfermedades de la tiroides, de riñón, de corazón, etcétera, lo ideal es buscar atención por un especialista que es un médico materno fetal. Cuando tenemos riesgos en el embarazo, ya sea porque por los antecedentes de la paciente en su vida en general o por el antecedente de complicaciones en los otros embarazos, este embarazo tiene mayor probabilidad de un desenlace no óptimo. Lo ideal es acudir con un materno fetal, que son quienes tenemos las herramientas más específicas para la atención de estos embarazos. Al igual se sugiere acudir todas aquellas pacientes que se les ha diagnosticado alguna situación anormal en el feto, alguna malformación congénita, algún dato que nos sugiera un síndrome, alguna alteración del crecimiento. Eso también amerita manejo por un médico materno fetal desde el principio hasta el final del embarazo. Sin embargo, otro punto muy importante es que los médicos materno fetales hacemos ultrasonidos muy especializados en el primero, segundo y tercer trimestre. Así que independientemente de que lleven el control prenatal con un ginecólogo, porque se trate de un embarazo de bajo riesgo, porque el ginecólogo sepa manejar perfectamente un embarazo complicado, pero aún así deben de tener por lo menos tres consultas con un materno fetal durante el embarazo para sus ultrasonidos de primer trimestre. El primer trimestre es el genético o estructural de primer trimestre entre las 11 y las 14 semanas. El segundo es el estructural de segundo trimestre entre las 18 y 22 semanas. Y el tercer ultrasonido es el de crecimiento y Doppler, que se hace a las 30 semanas en promedio, entre la 28 y 34. Y eso dependerá también del seguimiento de su ginecólogo y de cuándo considere la realización de estos estudios, porque a veces, por alguna situación en especial, se considera hacer estos estudios un poco antes, sobre todo el de segundo y de tercer trimestre. Entonces, si se dan cuenta, aunque somos ginecólogos, pues nuestra atención está más enfocada a todo lo que tenga que ver con embarazo, ya sea el control prenatal desde el principio o la realización de ultrasonidos, aunque tengan su ginecólogo que esté llevando el control prenatal. También tratamos pacientes en situaciones críticas, como es aquellas pacientes que ameritan terapia intensiva durante o después del nacimiento, como preeclampsia, hemorragia, sepsis, complicaciones maternas graves cuyo manejo vaya a ser en una unidad de cuidados intensivos, también valoramos a esas pacientes que requieren alguna atención más especializada. Gracias. 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 Gracias.